Gloria a Dios, aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí presente Barón, Barón, necesito la oración Claro, claro, que sí, en el nombre de Jesús, recibe, recibe ahora, recibe, pero cállate, cállate, cállate Ahora, ahora, hoy en día Hay gente que estando en la carne, quieren operar en lo sobrenatural Hay gente que saben que están secos, como un rabo de batata Y quieren operar bajo la unción, como este episodio que estamos viendo Y sucede en muchos lugares Gente que van a pedir la oración Y el predicador sabe que no porta nada de Dios Y quiere que la gente caiga a la mala Le hacen la flecha, le hacen el peligro de triple H Con el único objetivo de que la gente caiga al piso Cuando Dios quiere tocar, el toque y punto El compromiso de usted como predicador es orar y dar la palabra Cuando el Espíritu Santo quiere tocar, el toca Cuando el Espíritu Santo quiere que la persona caiga al piso A distancia a la tumba, con usted solamente poner la mano Con usted solamente soplar o dar la palabra El Espíritu de Dios toca, transforma y cambia Pero hay personas que el subjetivo es buscar rating Buscar que ellos se sientan como los superhéroes y los superman del momento Yo entiendo que cuando la unción está, la misma unción se encarga de hacer todo Busquemos a Dios, llenémonos del Espíritu Santo y dejemos la mueca Hay gente que está en la chuleta De lejos usted nota y disierne que están lejos de Dios Cuando usted está lleno de Dios y tiene visión Usted entiende que el que toca no es usted, sino el Espíritu de Dios Por eso hay tanta gente que hacen hasta bajedora para que el hermano se caiga Escucha bien, cuando el Espíritu de Dios quiere tocar, toca Cuando toca, sana Y cuando sana, liberta Dios te bendiga Y recuerda, seguimos caminando con Dios CCD